Si no cumplimos con las leyes de la naturaleza, la naturaleza nos extingue. Estamos en un proceso de suicidio colectivo y el capitalismo es el factor fundamental de ese suicidio. Bueno, primero, muchísimas gracias. Decididamente es un placer poder charlar con usted. Pensando un poco en las democracias neoliberales, en el último tiempo se han visto diferentes casos. Este showroom que parecía ser Chile, showroom me refiero a demostración casi de democracia neoliberal que ha caído en desgracia y que de ese showroom ha pasado a ser un lugar deshabitado en esta lógica de demostración. Casi como si la democracia neoliberal en un momento pareciera ser algo que no podía ser discutido. ¿Cómo se reposiciona Latinoamérica teniendo en vista estas crisis, pero también entendiendo que todavía se siguen sostiendo con fuerza lugares relacionados con el neoliberalismo y con la extrema derecha como Bolsonaro en Brasil? ¿Cómo analiza el fenómeno? Bueno, primero habría que aclarar sobre qué es la democracia. Y la democracia es un mecanismo para elegir representantes. Lo que interesa es la legitimidad. Y la legitimidad significa la participación de aquellos que discuten algo que les interesa, son participantes. Entonces, una democracia y un representante tiene fuerza cuando tiene legitimidad. Entonces, la democracia liberal y aún neoliberal sería otro tipo de mecanismos o un tipo de mecanismo para lograr una cierta legitimidad que para mí es puramente formal. Pero entonces, cuando hablamos democracia en serio, hablamos de un sistema de legitimación y esa no puede ser sino la participación de todos los miembros de un pueblo y sobre todo su mayoría que no son los grandes propietarios de las empresas o las transnacionales, porque eso es el 1%. Una democracia que responda a la definición de ser un mecanismo de legitimación debe ser mayoritario y con propuestas hegemónicas que supone que la mayoría de los intereses de la población están contenidos en eso. Pero además, por lo tanto, yo no quiero corregir la democracia liberal o antiliberal. Yo quiero más bien hablar de que sea demócrata y por lo tanto, por supuesto, no es la liberal ni la neoliberal ni tampoco la que propuso o se puede fundar en una posición como la de Locke, que tampoco fue democracia sino burguesa porque era una minoría. Entonces, yo entiendo de nuevo la democracia como un mecanismo de legitimación. Desde la Revolución Francesa, el gobierno, que no es el Estado, que es el momento en que los grupos elegidos por el pueblo ejercen el poder dentro del Estado, hay que distinguir Estado y gobierno, entonces son elegidos por representación. Y en la Revolución Francesa y Norteamericana existe una democracia representativa. Pero el mismo Jefferson dijo que si en la base no hay democracia directa, todo el sistema representativo se vuelve, uno diría hoy, fetichizado, porque empieza el representante a creer que él es la sede del poder y no el pueblo al que representa. Entonces, la democracia representativa está en crisis en todas partes, en todo el mundo, porque es una élite, una nomenclatura, que gobierna en el fondo desde los poderes reales, que por desgracia son en este momento más económicos que populares. Entonces, la democracia representativa está en crisis. Pero hay que ahora entender que la democracia participativa, que es la participación del ciudadano, no profesionalmente político, hay que institucionalizarla. Y esto es lo que acontece, aunque parezca extraño, es en la Constitución venezolana, donde desde la base democracia directa en el barrio o en el pueblo, después pasa a la comuna, después al municipio, al Estado, y aparece un cuarto poder, que ya es completamente después de la Revolución Francesa y del Estado representativo, porque ahora el pueblo tiene instituciones que puede auditar y vigilar al poder representativo. No quiero hacer un poder anarquista de pura participación. No, yo digo articular la representación y la participación, ambos son parte del Estado y tendría que hacer una Constitución. Entonces, en ese tipo de nuevo Estado, representativo, ejecutivo, gente más profesional que puede tener un sueldo, bajo, pero sueldo, va a ser auditado por un poder que viene de la base y es participativo. Por ejemplo, en Noruega hay un juzgado y de pronto una persona elegida por la comunidad, pero constitucionalmente hay una ley de participación, todas las semanas tiene que ir a ese juzgado y preguntar cómo van los juicios que se están produciendo. Y puede ser un obrero. No necesita saber nada de abogacía ni ley. Le pregunta al reo, ha habido alguna cosa, al abogado defensor, está bien, no hay presiones, al juez no hay tal, y cada uno tiene interés y informa. Y entonces se va a su casa, le pagan esas dos horas, porque es una persona que es de pueblo, y si encuentra a alguien que dice, de pronto a mí me están extorsionando, lo que sea, llama a una auditoría y hasta lo destituyen al juez. Eso es participación popular, no una encuesta, un plebiscito, una tontera fuera, no, no, es parte de la institucionalidad del Estado. Entonces, eso es nuevo tipo de democracia. Es una democracia representativa, articulada a una participativa, y donde la participación presenta las necesidades del pueblo a nivel del barrio, de la comuna, de la provincia y del Estado. O es decir, los candidatos a la representación no dicen, yo voy a hacer tales cosas. La gente les dice, en el poder participativo, necesitamos todo esto. Y los llaman los candidatos a ver cómo lo van a solucionar lo que ellos quieren. Y el que lo soluciona mejor es el que van a elegir. No que yo prometo estupideces. No. Entonces, hay que concebir al Estado de otra manera y la democracia. Entonces, esto no es ni liberal ni antiliberal, sino una cosa nueva. Lo que el liberalismo llamó democracia representativo fue elegir la élite, los representantes futuros, y el pueblo confirmó lo que la élite había elegido. Es decir, el pueblo no eligió nunca, sino que confirmó lo que la élite del Partido Republicano o Demócrata decidió. Miren ahora, Sanders empieza a tener popularidad y los del Partido Demócrata están espantados para ver cómo tirarlo abajo. porque entonces va a salir un candidato de la élite del Partido Demócrata y los demócratas van a confirmar lo que es la... Eso no es democracia, aún la norteamericana. En ese sentido, a ver, primero pienso cómo se termina con las lógicas más de, a ver, de valoración de quién puede opinar y quién no dentro de una democracia, porque daría la sensación que una persona, un trabajador rural en este tipo de democracias que usted representaba no tendría tanto poder como para opinar como un economista que supuestamente da las razones reales para llevar adelante un gobierno. En la base ellos saben que necesitan electricidad, un sistema de agua, de seguridad, mil cosas en el municipio y eso lo piden que se haga y después van a ver si hay o no hay y si no hay una auditoría al presidente municipal a ver por qué no se hizo y se robó algo va preso pero porque el pueblo llama la auditoría que es otro poder. Por eso que son cinco poderes y el poder electoral es elegido por el pueblo y el poder judicial es elegido más complicadamente pero también por el pueblo y no por el legislativo y el ejecutivo es un nuevo tipo de Estado y es un nuevo tipo de democracia. Para mí esa es la revolución del siglo XXI. La democracia participativa articulada constitucional e institucionalmente con la democracia representativa. No, nunca existió ni en el ni Locke ni la revolución francesa ni Habermas. ¿Cómo se hace la transición de lo que vivimos ahora a esa democracia? y bueno, pues, Venezuela es bombardeada por muchas causas pero también por eso. Ha realmente propuesto una teoría de una democracia participativa representativa constitucionalmente apoyada y tiene una ley del poder popular ejemplar pero la puede realizar muy poquito y entonces ahora las comunidades propiamente de base empiezan a organizar comunas pero son el 1% del país tendría que haber en todo el país y de abajo hacia arriba es la participación y el pueblo elige los representantes que en cierta manera actúan más de arriba hacia abajo y entonces tenemos un nuevo tipo de equilibrio de poder. ¿Esto es posible en el marco del capitalismo? Difícil difícil porque el capital va a estar entre los poderes fácticos que les conviene la representación porque en los procesos electivos ponen capital y eligen a sus candidatos entonces no no conviene el capitalismo nació junto al liberalismo y están articulados y el socialismo nunca pensó en una democracia popular y tampoco fue demócrata eso de el círculo cuadrado de una democracia del partido pues apenas existía en el comité central ahí más o menos había democracia pero en la unión soviética y en Cuba perdón nunca el pueblo dio su opinión con poder se lo tenía como algo infantil que había que seguir educando para que llegara la revolución el socialismo real es moderno y no está en el futuro está definitivamente en el pasado lo que necesitamos es algo más allá no tercera posición y entonces una crítica a la modernidad y una revolución civilizatoria pero quizás más fuerte que la que piensa Boaventura es lo que yo le llamo una transmodernidad una nueva época de la historia donde el pueblo se iba a participar porque los que queden después del suicidio ecológico eso van a tener que tomar las grandes medidas porque ya el 1% que se llevó toda la riqueza habrá muerto en la hecatombe ecológica y la humanidad reducida dirá bueno para sobrevivir ahora hay que empezar de nuevo en serio yo espero que lo toma antes que quede el 10% pero si no tenemos la espada de Damocles ahora si no cumplimos con las leyes de la naturaleza la naturaleza nos extingue estamos en un proceso de suicidio colectivo y el capitalismo es el factor fundamental de ese suicidio muchísimas gracias un placer gracias gracias gracias